Bueno, conversamos con Elixi Rodríguez a la izquierda, Catherine Alvarado al centro y Gabriela Guillén al lado derecho. Bueno, un poquito cómo estuvo esta final. Ustedes casi la extienden, estuvieron muy cerca. Fue una final, ya no son esas finales que habían goleadas, sino que hay una rivalidad muy fuerte con Moravi en los últimos años. Ustedes han ganado campeonatos y Moravi también en los últimos años, así que, ¿cómo lo analizan, Elixi? No, bueno, creo que es un partido bastante interesante que no se dice. Moravia tiene un gran equipo también. Creo que vinimos a proponer, vinimos a aceptar esto. Y bueno, lastimosamente hay algo ahí que tenemos que mejorar. No podemos mantener el marcador ahí. No, creo que tenemos un gran equipo y vamos a seguir presidente, vamos a seguir memorando. No, no se acaba acá. Tenemos que mejorar el campeonato de bien y siempre con la mentalidad de campeón. Creo que aquí todas queremos y tenemos con qué para hacerlo el campeón de campeón. Correcto. ¿Qué hay faltó, Catherine? Yo creo que, tal vez en el primer partido, muchos goles en tanto tiempo. Y por ahí pagamos. ¿Te sorprendieron los primeros minutos? Sí, sí, sí. Ya venir con un marcador, pues, es un poco difícil. Igual nosotros no nos venimos nunca. Nos vemos hasta el final y, bueno, es parte del fútbol. Uno de los dos tenía que ganar y, pues, en este caso, Moravi. Gaby, ¿cómo asumieron esto? Sabiendo que tenían dos goles de desventaja en este segundo partido para tratar de acercarse. ¿Qué variantes hubo en el equipo? La idea era salir a presionar desde un inicio y anotar lo más rápido posible. Lo hicimos, pero no pudimos mantener ese gol de ventaja. Rápido nos anotaron de nuevo y cuando ya teníamos la ventaja del 2-1, no pudimos concretar el tercero. Yo siento que jugamos bien, que presionamos, tuvimos el balón, tuvimos la posición, creamos opciones de peligro, pero no nos entró esa última pelota. Y al final ellos terminaron de liquidar. Correcto. ¿Qué planteas el ISE para la próxima temporada? Yo creo que tenemos que comenzar por ese punto exactamente que dice Gaby, de tratar de mejorar, de sostener el marcador, ¿verdad? Creo que también adelante no llegamos con una opción muy clara, tenemos que trabajar también un poco la definición, pero no, como te digo, tenemos con qué. Y primero las compañeras que están lesionadas se refieren también, que eso creo que fue una parte que nos afectó bastante. Jugadoras de muchos pesos que por ahí están muy buenos y que nos podían ver aportar bastante. El campeonato se reduce a 8-5, ¿verdad? ¿Cómo plantearse? ¿Qué aportarías vos? ¿Qué opinas, Cateri? Yo creo que mejor porque tal vez es un poquito más de competencia. Igual nos falta muchísimo por crecer, nos falta muchísimo por organizar también. En mi caso, yo personalmente no creo que una cuadrangular final se tenga que jugar domingo, miércoles, se puede adelantar, buscar un mes antes o no sé. Porque son partidos muy disputados, son unos partidos donde todos nos jugamos todos y pues me parece a mí que no se puede jugar así. Es matar prácticamente a las jugadoras, ¿verdad? La base de la selección es Mural y Zapriza. Y pues terminamos cansadas y ahora pues tenemos un frente importante también. Entonces tal vez un poquito la organización, tal vez pensar un poquito más en lo que es la parte física de nosotros, en cuidarnos. Todos somos máquinas de fútbol, somos seres humanos y también nos cansamos. Pero bueno, todo sea para mejorar y pues bienvenido sea. ¿Y a Gaby? No, lo mismo. Siento que tal vez organizando un poquito mejor, metiendo tal vez un partido al mes, un miércoles, que esa fecha sí sea miércoles, domingo, se pudo haber adelantado para que la cuadrangular no quedara tan apretada. Siento que eso también nos afectó. Nosotras tenemos jugadoras lesionadas, como lo dijo Lix, no tenemos una planilla tan grande. Y sí, yo siento que físicamente es bastante pesado.